Auspician Somos Protagonistas Sanatorio Argentino Internaciones, Mutuales, Obras Sociales, Prepagas Todas las Especialidades Cirugía y Prácticas de Alta Complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, Número 874, La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372, Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Asociación Bonaerense de Establecimientos para la Atención de la Salud Mental Gestiona convenios con IOMA, Obra Social del Poder Judicial de la Nación, AMFA, COMEI, entre otras Afiliados, ante cualquier consulta, comunicarse las 24 horas, los 365 días del año Al 0800 3331988 Jacuzzi Pionero en climatizadores para autotransporte Avenida Perito Moreno 1890 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4611 6868 Monseñor Bufano 4069 San Justo Teléfono 4691-0270 www.jacuzzi.com Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas Círculo Médico de Florencio Varela Una entidad que lucha por los derechos de los profesionales del sector Ha marcado una trayectoria ofreciendo altas prestaciones Y atendiendo cada una de sus necesidades Trabaja en beneficio de la comunidad Actuando en la prevención Porque conforma uno de los ejes de su razón de ser Volvemos a estar en el Círculo Médico de Florencio Varela En esta oportunidad con su tesorero El doctor Mario Valdazarre Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches Con su secretario, que ya lo conocemos El doctor Ángel Roberto Lozano Doctor Lozano, buenas noches Buenas noches Un gusto estar aquí En una entidad que es netamente social Porque ustedes trabajan en definitiva para la comunidad Si bien trabajan para cada afiliado Eso redunda en beneficio de la comunidad ¿No es cierto, doctor? Seguramente, claro Sí, eso tiene que ver con que la mayoría de los socios Son de Florencio Varela Entonces somos un grupo Una comunidad ya de años que venimos haciendo lo mismo En ese sentido Y Florencio Varela, una comunidad que cuando hablamos de salud Ha crecido en prestaciones, en servicios y en especialidades Ha crecido en prestaciones, en servicios Sí, y siempre obligados a estar en avanzada en ese sentido Porque la población es mucha Es cada vez más Y en función de eso siempre estamos atentos a tener cubierto la mayor parte de las necesidades Es un lugar, una localidad donde el sector industrial ha crecido muchísimo Y esto en población que ha venido y se ha radicado en la localidad Sí, la población se ha incrementado Sí, sí, en número, mucho En forma progresiva a lo largo de los años Y eso, bueno, tiene que ver con lo que hablamos recién La salud no está exenta de esto En cuanto a estar atentos a las demandas, a las necesidades A los nuevos problemas que van surgiendo Exactamente Continuamente Cuando hablamos de círculo, decimos que el círculo médico de Florencio Varela Es sinónimo de prevención Porque actúan en diferentes Tienen inserción, ¿no? En diferentes Sí, exactamente Cuando hablamos de crecimiento de la población Tenemos que decir que En el año 51 Florencio Varela tendría aproximadamente 15.000 habitantes Hoy tiene 450.000 habitantes Y con respecto al desarrollo industrial no es tan intenso Al contrario Con las crisis de las últimas dos décadas Ya empezaron a cerrarse fábricas y empresas muy grandes Como era Alpargata, en el provincio Varela Y otras empresas grandes Lo que sí hay, empresas pequeñas Pero indudablemente es un factor importante Porque esas empresas generaban mucho trabajo Y la gente podía acceder a obras sociales que hoy han desaparecido Yo me acuerdo cuando empecé mi carrera En el año 64, 65 Había 130 obras sociales Y hoy son muy... Son contadas con los dedos de la mano De manera que todo lo que se perdió Es gente que quedó sin cobertura médica Y normalmente eso hace que la población se vuelque a los servicios públicos Y en Florencio Varela A pesar de tener un hospital Que tiene más o menos 130 camas Más al sector de neonatología Y nosotros sí sabemos como médicos Que se necesita una cama cada mil habitantes De manera que nosotros necesitaríamos 450 camas Y tenemos 150, 140 Clínicas privadas Quedan dos Y después está el... El hospital del cruce De alta complejidad Que recibe derivaciones del hospital Es decir, no atiende a la población en forma directa Sino que a través de derivaciones Del hospital de Varela O del hospital de Berazategui De Quilme y Almirante Bron Tiene alta complejidad Se hacen operaciones, trasplantes De todo Es un logro muy importante Para la zona de Florencio Varela Pero en cuanto a la posibilidad de camas Estamos muy lejos De lo que se necesita realmente Para decir Tenemos una buena atención del paciente Ahora, ¿qué pasa, doctor? Perdóneme que lo corte Ante esa falta de camas ¿Dónde va esa población? Se derivan a La Plata, a Buenos Aires A Avellaneda De manera que no es lo ideal Claro Lo ideal es que el paciente no se mueva del lugar Porque a veces en el traslado se empeora la enfermedad Porque siempre cuando se traslada un paciente Porque está en una situación crítica De manera que es importante, digamos Resaltar estos temas Porque nosotros en medicina Y en el círculo médico Estamos acostumbrados a plantear las cosas como son Y justamente Nuestra idea es Volver a retomar cosas importantes Que se pueden hacer Aún con medios económicos precarios Claro Toda la problemática de salud Que padecemos hoy en día Que muchas veces Se puede subsanar de manera muy simple Que tenemos al alcance de la mano Sí, de hecho sí Por eso siempre hacemos hincapié En lo que es la integración ¿No? Sí Que en su momento Eso ocurrió Y dio origen al fondo de integración de salud Que lo entendimos muy importante Desde nuestro lugar Desde el círculo médico Como entidad que nuclea Médicos que trabajamos en privado Y en el sector público En hospital Entonces creemos que de esa manera Fue importante Y queremos que vuelva a ser importante Para tratar de paliar Esto sí Lo que el doctor dice El déficit que hay En cuanto a poder Atender a todos los pacientes Que se deban En los lugares En los lugares donde correspondan ¿No? Entonces de esa manera Tratamos de buscar soluciones Ideas Arrimar ideas Desde tanto el sector público Como el sector privado Como un trabajo en equipo ¿No? En equipo Claramente E integrando a todos A todos los profesionales de la salud Claro Que ustedes tienen un proyecto ¿No? Con respecto a este tema Con respecto al proyecto De impulsar El foro ¿No? De integración en salud Exacto De hecho ya tuvimos reuniones Con las autoridades De la municipalidad Sí Con la secretaría de salud Y con los distintos Con los distintos centros De odontología Farmacia Sí Como para tratar De buscarle Una solución Entre todos Y tratar de paliar El déficit Que tenemos en ese sentido ¿Doctor es factible? ¿Qué es lo que nos faltaría Para poder impulsarlo Y llevar a cabo esto? Ganas hay Ganas hay Y proyectos Creo que también Lo que sí necesitamos Entiendo Es integrarlos todos Y en función de eso Desde el punto de vista Profesional Yo no tengo duda Que se puede resolver eso Sí Desde el punto de vista político Creo que también Entonces yo creo que sumando Todas las cosas Es factible Sí Yo creo que es factible Es como que a veces A la comunidad Le repercute ¿No? Esta integración Que no se da Y que la necesita Para la calidad de vida Como corresponde Sí En realidad Lo que nosotros tenemos Lo que sí aportamos Con toda claridad Y apertura Es los recursos humanos En ese sentido Son los profesionales Que estamos A disposición de todos Que de hecho Repito Conocemos bien Todo lo que es Este tema O esta problemática Porque somos médicos Que estamos en privado Y en público Entonces conocemos Las dos caras Los dos ámbitos Lo mejor y lo peor O lo que falta Y bueno Lo que sobra no Pero lo que falta Lo que falta Sí Que es mucho Doctor Usted Con tantos años De profesionalismo ¿Qué es lo que opina Del factor humano Cuando hablamos De la medicina En Argentina? Bueno Yo lo que planteo Siempre Que desgraciadamente Hace muchísimos años Que no hay un plan de salud A nivel nacional Es decir Son medidas Que son partes Es decir Cuando aparece Una epidemia Se empiezan a hacer La campaña Se hace Se hace Una actitud positiva Todo lo que quiera Pero después Se plantean Cuando nosotros No prevenimos No prevenimos Y no programamos No solamente Para el momento En que se está gobernando Sino para el futuro Es importantísimo Porque si no Las medidas sanitarias No llegan A la población Cuando no se hace En forma continua Y un factor Importantísimo En esto Yo digo Que el médico No puede hacer nada Sin educación De la población El peor enemigo De las actividades Médicas Es la falta De educación Porque como Convencemos A una persona Si no está Instruida Si no está educada En aplicar Las vacunas En aplicar Las medidas O la medicación Y las personas Que están Marginadas De esa educación Recurre más Al curanderismo Que a la 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 médica A la Yo que soy pediatra Toda mi vida Casi 45 años Los últimos 5 años Me ocupé De preguntarle A todas las mamás Si se hacían Las vacunas A los chicos Que me traían En el consultorio Todas me decían Que sí Y enseguida Me alcanzaba La libreta Yo controlaba La libreta sanitaria Y tenían Todas las vacunas Cuando yo Le empezaba A preguntar Para qué era La Sabin Para qué era La triple Para qué era La 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 cuádruple Para la triple viral Nadie me sabía responder Y eso es falta de educación Porque si yo no sé Para qué me están dando Una vacuna a mi hijo A veces se la doy A veces no Entonces Es fundamental Porque la propaganda Vacune a su hijo Vacune a su hijo Debería llevar implementada Que la vacuna Sabin Es para la parálisis infantil Que la vacuna Antisarampionosa Es para Prevenir el sarampión Y no solamente El sarampión Yo estuve En el hospital De niños De la plata Y nosotros Recibíamos Neumonías Por sarampión Meningitis Por sarampión Es decir Que cuando uno Le aplica esa vacuna No está previniendo Solamente De sarampión Está previniendo La neumonía Por sarampión Que son graves Porque el chico Con sarampión Queda sin Sin defensa Y la meningitis Por sarampión Con todas las vacunas Es exactamente igual Revertir la falta De información ¿No es cierto? Porque es parcial La información Claro Doctor Valdasarre Vamos a hablar un poquito Acerca de la prevención Que realizan Ustedes Desde el círculo médico Sí Nosotros Desde el círculo médico Lo que hacemos Es promover Mediante Charlas Ateneos Conseguir Especialistas Idóneos Que puedan Informar Es un poco Lo que dice El doctor Lozano Informar A la población A determinado A quienes Quieran acercarse Muchas veces En distintos lugares Sociedades De fomentos Este O otros Centros De atención También En donde Promovemos Eso Divulgar Propiamente La enfermedad Hablar de la enfermedad Y en función de eso Que opciones Tenemos de prevenir Que posibilidades Hay de prevenir Y bueno Yo eso Hace años Por lo menos Desde que estamos En funciones Eso es Una de las cosas Que nos Ocupa En ese sentido Y También lo que Logramos Es Ser Centro Ofrecer Como centro De atención Y de aplicación También de vacunas Preventivas Sobre todo En épocas Prevalentes De enfermedades Prevalentes En el invierno Sobre todo De la gripe Sobre todo En la tercera edad Sí Sobre todo Exacto Exacto Entonces en ese sentido Creo que Cumplimos la función De Informar De informar Y repito Y Siempre Ofrecer El recurso humano Que somos Todos los afiliados Que componemos Y que formamos Este círculo médico Tras un mismo Objetivo Cuando uno Tiene el mismo Objetivo Los proyectos Se hacen realidad Sí Porque en su momento Lo hemos hecho Integrados Y encadenados Con Con la misma idea Y las mismas voluntades Con el Con la Secretaría de Salud De Florencio Varela Con el mismo municipio A través de las autoridades De darle curso a eso Y si en realidad Las campañas De prevención En cuanto a cantidad De vacunas Y demás En realidad son muchas Y es importante A través del municipio Eso también hay que reconocerlo Sí Claro que sí Pero claro Falta siempre Falta Siempre falta algo En cuanto a A informar Y tratar de llegar Lo mejor que se pueda A los lugares Donde a veces Más cuesta llegar Claro A muchas mamás ¿No? Que tienen que estar Bien informadas Para que Sí En definitiva Para poder llevar adelante La buena calidad De sus hijos Sí Porque yo creo que Pensar Pensamos todos lo mismo Entonces la forma Es cómo llegar Por eso uno entiende Que humildemente Desde el lugar Que uno ocupa Tratar de ofrecer En forma integrada Con el resto De los sectores De salud De Florencio Varela Para lograr Ese objetivo Exactamente Vamos a hablar Un poquito ahora Acerca de las prestaciones Que brinda El círculo De la protección Hacia el profesional Hacia el médico Hay un campo Recreativo Y hay distintos servicios Que ustedes brindan No sé quién de los dos Quiere comentarlo Sí, sí, sí Tenemos un centro Recreativo Y deportivo En las afueras No muy lejos Acá del centro De Florencio Varela Desde hace muchos años Y que también Hacemos mucho Incapié En mantenerlo Y mejorarlo Año a año Temporada a temporada Este Para Para que lo disfruten Los propios afiliados Nuestros Con sus familias Y eso se ve reflejado Sobre todo en el verano En épocas de De piletas En donde tenemos El centro Bien ya preparado Durante todo el año Lo mantenemos Y le damos el fogonazo final Ya para tenerlo En funciones Tenemos cuatro piletas ¿Sí? De todos los tamaños Para todas las edades Este Con Bueno Con médico Con Guardavidas Todo En En punto Como para poder Este Brindar el mejor servicio Brindar el mejor servicio Que nos merecemos Como así también tenemos El Un salón Un salón arriba Acá mismo Acá mismo Estamos ubicados En este lugar Es en la calle Alberti 317 Alberti 317 De Florencio Varela Sí Que también cumple la misma función Ofrecerla a nuestros afiliados Para que Este Lo Lo puedan disfrutar Para fiestas Propias Para distintos eventos Sí, claro Ajá ¿Cuántas hectáreas Tiene el El Centro Recreativo? El Centro Recreativo Tiene cinco hectáreas Y hay una Arboleda Con Más De Muchísimas variedades De árboles Y es Un lugar Muy apacible Para estar ahí Y disfrutarlo Aparte de la posibilidad Que tiene parrillas Tiene Parrillas cubiertas Asadores Y después Tiene un Un lugar Cerrado También Para estar Donde está La Matera Que le decimos nosotros Lo hemos ampliado Este año Lo hemos ampliado Lo hemos ampliado El Cerrado Sí Le da Un Mayor espacio Para hacer Más o menos Un evento Con 130 personas Ajá De manera que Bastante amplio Y después Tenemos muchísimas Parrillas Tenemos un sector También Para acampar Si Para el médico Quiere acampar Este Tenemos Canchas de fútbol Reglamentaria Canchas de De Vole Variadas Digamos Deportes Pueden hacerse Porque el campo Es amplio Así que Nadie se molesta Pueden participar Todos Y cada uno Tiene su lugar Tiene su lugar Aparte de todo esto Brindan un servicio De gestoría Para el profesional Sí Nosotros Tenemos Un servicio Gratuito De gestoría Donde Todas las Tazas Impuestos El médico Trae el dinero A la sede Nuestra Y nosotros Nos encargamos De hacerle el pago En los bancos No tiene que hacer cola Incluso la jubilación La jubilación médica Se la pagamos nosotros Y después recién La cobramos Cuando el médico Cobra sus obras sociales El trabajo Que ha hecho Durante el mes Y es importantísimo Y es importantísimo esto Porque una obra Una obra médica Tiene muchísimo valor Porque en lugar De destinarla al médico A atender a sus pacientes Tiene que estar haciendo Una cola en el banco Y nosotros le evitamos Este problema Y le brindamos Todos esos servicios En forma gratuita Muy bien Como siempre es un gusto Estar aquí En el círculo médico De Florencio Varela Saber lo que hacen Saber de los servicios Y de esta orientación Al crecimiento De la entidad De este campo deportivo De las prestaciones Que en definitiva Es en beneficio Del profesional Doctor Mario Valdazarre Doctor Ángel Roberto Lozano Gracias por habernos recibido Gracias a ustedes Por estar Siempre es un gusto Somos agradecidos Porque de una forma u otra Podemos expresar Nuestro pensamiento Sí Sea exacto o no Pero es la forma De que nosotros vivimos La vida médica Desde hace muchos años Exactamente Es un placer para nosotros Que estén ante las cámaras De nuestro programa Gracias Buenas noches Buenas noches Círculo médico De Florencio Varela Alberti 317 Florencio Varela Teléfono 4255 5755 Jacuzzi Pionero en climatizadores Para autotransporte Avenida Perito Moreno 1890 Ciudad Autónoma De Buenos Aires Teléfono 4611-6868 Monseñor Bufano 4069 San Justo Teléfono 4691-0270 www.sacuzzi.com www.sacuzzi.com Scantech Migueletes 1231-3A Capital Federal Teléfono 4849-4436 www.scantech.com Cámara de rectificación automotriz Cochabamba 2774 Capital Federal Teléfono 4941-6666 www.camararectificación.org Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires Avenida de Mayo 981 Piso 3 Capital Federal Teléfono 4331-2355 Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal Defensa 453 Capital Federal Teléfono 4331-0531 Universidad del Este Diagonal 80 Nº 723 La Plata Teléfono 0221-422-4636 Consultorios Médicos Quintana Calidad y Calidez en Medicina Personalizada Aedo 1599 Vicente López Teléfonos 4795-1824 y 4797-6231 Consultoriosquintana.gmail.com Círculo Médico de Berazategui Calle 153 Nº 1135 Berazategui Teléfono 4256-3280 Salón del Círculo Calle 133 Nº 1360 Berazategui Teléfono 4226-2435 Círculo Médico de Quilmes Bransen 302 Quilmes Teléfono 4224-3332 Salón del Círculo de la Ed registering para grab subir el caer de Centro de €530 Galileo de Atención